En las afueras del Estadio Quisqueya, consultando y hablando con la fanaticada tanto de los Tigres como de los Toros. Adelante, Rentería. Gracias, buenas noches. Me encuentro en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde los Toros del Este se coronaron campeones en la noche de hoy. Y acá están varios fanáticos de este equipo con quien hablaremos sobre este tercer título que logran los Toros del Este. Emocionado, emocionado. Estamos que no cabemos de la emoción. Ven a darlo todo tú también aquí. Emocionadísimo por esa tercera corona. Desde la Romana venimos a buscar esto aquí, en vivo. Las expectativas de ustedes respecto a la serie final que jugará este equipo, ¿cuál es? A darlo todo. A darlo todo, vamos. Vamos para Puerto Rico. Aparte del sector, ahora somos dominicanos y vamos a presentar el país y a traer la corona para acá para el país. Ese es el sentir de los simpatizantes, de los seguidores de este equipo, de la región, del país. Acá tenemos otra persona quien quiere dar su opinión. Adelante. Hay que darle la oportunidad a ellos, es infeliz, imagínate, no hay maná. Muchas gracias. Están adoloridos, están adoloridos, están adoloridos. La corona 23, yo me la llevé. ¡Nueve años! ¡Jubia de gozo en la Romana! ¡Felicidades! ¡Nueve años! Recordar que los toros del este, pues, se impusieron siete carreras por una al equipo del Liceo y la noche de hoy acá en este estadio, Quisqueya, Juan Marichal, en el octavo juego de nueve que se habían pautado. Así que, con esta información, retorno al estudio. Ahí está, pasamos adentro con Estalí y la entrega del trofeo, venga. La entrega del trofeo a los toros del este, ahí están, ahí están en las imágenes. En este momento, los toros recibieron la Copa BHD, que le acredita como los campeones de la Liga Dominicana de Béisbol 2019-2020, un gran trabajo de una directiva. Vamos abajo, Cristian, y vamos a buscar algo de la directiva. Ese trabajo de oficina, que trae a los equipos a este nivel. Vamos a ver, porque los toros, celebrando, y esto apenas comienza, porque ahora, esto se va para la Romana, y se va a extender. Felipe, Felipe Jón, háblame de la gente del patio. Del patio, del patio, del patio. Y yo, contento, Dios es grande y misericordioso. Son oportunidades maravillosas que nos brindan. Dios nos ha brindado la oportunidad de estar ahí, 31 años consecutivos, con el equipo de los toros. Lo siento todo, todo. Entonces, si Dios nos brinda esta oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Felicidades. Gracias, gracias. Felipe Jón, que es la voz interna de los toros del este, de esos trabajadores, de esta gran franquicia. Te tengo que felicitar en público, hombre de los toros, todo este tiempo. Por supuesto, muchísimas gracias al apoyo que hemos recibido de todo el pueblo, del país entero, y estamos preparados para traer ahora las coronas desde Puerto Rico. Felicidades, se lo están gozando. Se lo están gozando los oros del este, y no es para menos los toros. Los toros, los campeones de la presente temporada. Así que volvemos a subir acá, a esta pluma. Donde los toros hace un momento recibieron la copa. ¿Qué le acredita como campeones? Gracias, gracias a ellos. Todos pueden dar apoyo a ellos, gracias a Dios. Aquí le dediqué. Primeramente a mi madre y a todos los fanáticos que me han seguido. Me han seguido desde cerca, tú me entiendes. Y me han dado el apoyo siempre para no dejarme caer en mi carrera, gracias a Dios. No me vemos aquí, tenemos a Allen Hanson. Fugía de los dos últimos triunfos. Alex, Alex, cuéntanos de este momento que estás viviendo en tu Juan Joven Carrera. Esto es algo grandioso, esto hay que darle todo el crédito, todo se lo debemos a Dios. Gracias por dar este título, lo venimos jugando desde el primer día, y se nos hizo realidad. Eso todos los días se lo pedíamos a Dios cada juego, y mira hoy cómo estamos celebrando las toros familias. Tu triple de anoche probablemente sea el batazo más importante de la serie. Oye, para mí fue, yo creo que de mi carrera fue el mejor batazo que yo he dado en mi carrera, porque lo hice por mi pueblo de Romana, ¿sabes? Pasó el momento que tenía que pasar, y mira, gracias a Dios hoy estamos celebrando las aires. Gracias a Allen Hanson. Y aquí, el toro mayor, probablemente el mejor jugador de la historia de la franquicia de los toros del este, Julián Jan. Y ayer me llevaba el equipo a la posición que está ahora mismo. ¿Quién funcionó todo el año, el equipo? Bueno, el equipo de todo el año ha funcionado bien, que tú sabes que nosotros tuvimos punta a punta, desde la serie regular, el final, y Ran Robbins, hasta el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahora, hoy en el Caribe, recordar que participaste en la del 94, y ahora vuelve de nuevo. Sí, yo me siento muy contento de volver de nuevo, de que sea como coach, y como jugador frío otra vez a hacer el Caribe. Yo he ido tres veces, pero con el mismo equipo. Me siento muy contento ahora mismo. Una gran carrera, uno de los grandes toros de la historia. ¿Hoy qué sientes? Bueno, yo me siento muy contento haber logrado este campeonato otra vez para los toros del este. Tú sabes que nosotros somos un equipo que viene comenzando de nuevo y lograr tres coronas. Yo me siento muy orgulloso con todo el equipo que nosotros tenemos, estos muchos fajadores, que nosotros tenemos del primer día hasta el día de hoy. Gracias, Julián. Sí, gracias. Ahí estuvo Julián Yang. Julián, compartiendo con nosotros Julián de la final de cuando nació esta franquicia por allá por 1983-84, en la expansión que también incluía a los Caimanes del Sur. Vamos a ver, tengo, lo que pasa, estoy viendo mucha cara con la cual ya hablamos. De peloteros, con los cuales ya hablamos. Si me gustaría un directivo, me gustaría agregar un directivo y veo al gerente del equipo. ¿Qué, Cristian, por favor? Veo al gerente del equipo. Y vamos a ver si tenemos unas palabras del gerente Raymond Abreu, arquitecto de este equipo campeón. Mira, te digo la verdad, el trabajo de todo el este empezó. En marzo de 2018. Eso es correcto, pero antes de ahí, en la sala mía de la Florida, viendo el primer impacto. Yo dije, caramba, el doctor Beléz se me hace un campeonato. Son gente buena, son gente trabajadora. El pueblo de la Romana, un corazón grande que tienen. Los quiero mucho, me hicieron ya casi ciudadanos de allá. Y de verdad, no tengo palabras con que agradecerle a la directiva del doctor Beléz. En total, la temporada. Bueno, reiteramos. Gracias.